hola soy paco barba bienvenido al canal si eres nuevo te presento el primer curso de desarrollo de videojuegos de este canal donde te voy a enseñar a crear desde cero un juego de plataformas en 2d para unity si querías hacer tu propio videojuego pero no sabías por dónde empezar este es tu curso suscríbete no te pierdas ningún vídeo y si conoces a alguien a quien le puede interesar pues te agradecería que se lo recomendarás voy a intentar que sea lo más sencillo posible que sean capítulos entre 15 20 minutos para no hacerlos muy pesados y lo importante es que todos los conceptos quedan claros para este curso he creado unos sprites en 2d sencillitos que vas a poder descargar desde mi blog voy a dejarte el enlace en la descripción del vídeo para que te los puedas descargar es un juego que vamos a desarrollar entre todos yo voy a ir explicando paso por paso como mi canal videojuego pero iré aplicando vuestras ideas y resolviendo vuestras dudas al final de todo esto la idea es publicar el juego en it's yo en mi perfil para que podéis descargarlo y probarlo en este primer capítulo vamos a ver qué son los sprites el funcionamiento por encima de unity cómo crear una paleta de sprites y crear un time map donde podamos diseñar nuestro escenario si dirá tiempo colocaremos el jugador y puede que explicamos las mecánicas básicas de movimiento sino para el siguiente vídeo vamos allá bueno lo primero si no tenemos unity o tenemos una versión muy antigua es descargarnos una versión actual para ello cargamos la página nos vamos a unity.com barra es pulsamos en comencemos nos vamos a persona donde tenéis que descargar la versión personal que es gratuita a no ser que ingreses más de 100 mil dólares en los últimos 12 meses que creo que no es el caso de nadie y si eres estudiante también puedes irte a la licencia de estudiante que tiene buenas ventajas sobre la versión personal pero vamos con esta vas a tener de sobra le daríamos a comencemos aquí te da varias opciones puedes ir a uno de los tutoriales que tienes para ver cómo funcionan los juegos modificarlos y demás o irte aquí a ve aquí si ya lo que quieres es bajarte lo empezar a programar algo aquí aceptaremos condiciones nos lo bajamos y lo que sí es importante es que nos va a pedir registrarnos tanto para bajarnos el programa como para empezar a utilizarlo pero es un registro rápido no te piden nada y además es gratuito una vez instalado lo que vamos a tener es unity hub donde vamos a poder ver la lista de los proyectos que tenemos hechos y crear nuestros propios proyectos en esta ventana lo que vamos a hacer es darle a nuevo seleccionamos 2d en nombre del proyecto le vamos a decir por ejemplo tutorial plataformas 2d le damos a crear ahora sí se va a tirar un buen rato creando todo lo que es el proyecto así que yo voy a esperar a que cargue pero te voy a cortar todo esto para que no perdamos el tiempo bueno parece que ya está terminando de cargar y ya tenemos completamente cargado unity con nuestro proyecto en blanco aquí a la izquierda tenemos lo que va a ser la biblioteca de objetos que vamos a tener en la escena podemos crear varias escenas de momento no vamos a verlo tenemos la cámara principal del juego y nada más aquí abajo es donde vamos a dejar nuestros assets ya sean escenas sprites scripts si queremos hacernos nuestros objetos prefabricados también lo podemos ir dejando aquí para luego poder arrastrar aquí nos va a decir lo que tenemos de cada uno y si pulsamos en uno de los objetos aquí a la derecha lo que tenemos es el inspector de propiedades desde donde podemos configurar pues cualquier valor en este caso de la cámara o de cualquier objeto que tengamos seleccionado vale nada más empezar lo que vamos a hacer es irnos a nuestra carpeta de assets vamos a crear un nuevo directorio y le vamos a llamar sprites dentro de esta carpeta lo que vamos a hacer es importar los dos sprites que he dejado en mi blog para descargar abajo del vídeo tienes los enlaces de los descargas nos vamos botón derecho importar nuevo asset nos vamos a la carpeta donde los habíamos descargado y directamente importamos los dos de golpe por un lado tenemos lo que son los gráficos de el player y por otro lo que es el tileset que básicamente es un conjunto de sprites que he creado para poder ir generando nuestro terreno vamos allá con el terreno pulsamos en el sprite en tipo de textura tiene que estar así tal como está en sprite 2d en sprite mode le tenemos que decir múltiple ya que en un solo sprite vamos a tener en este caso 9 sprites separados pero juntos en una misma imagen y abajo otros tres aquí decimos los píxeles por una unidad que tiene cada uno de nuestros tiles entonces yo cada porción de tierra yo la he hecho de 100% ahora lo veremos mejor lo demás se deja tal como está no hace falta tocarlo aquí le podemos decir el filtro que queremos para los gráficos con bilinear estaría bien también lo podemos cambiar a trilinear si estuviéramos haciendo un gráfico de pixel art le dejaríamos en point no filter y le quitaríamos la compresión para que se viera perfecto en este caso lo vamos a dejar así le damos a sprite editor nos dice si lo queremos guardar le decimos que sí y ya nos carga nuestro sprite como os decía tenemos que ir aquí a slice tipo y le decimos que no lo divida por tamaño de celda como se ha comentado yo los he hecho de 100% luego los he pegado de forma que se quede todo bien y está hecho de forma que tú puedas ir colocando terreno y cada lado se empalme con el siguiente sin que se note la junta si queréis podemos ver en otro vídeo cómo hacer esto con photoshop de una forma más o menos sencilla vamos a decirle 100% con esta casilla desactivada los que estén vacíos no les va a contar como sprites donde decimos slice y como veis aquí ni nada y estos ya menos ha dividido en porciones de 100% entonces me ha hecho 93 sin nada otros tres que no sé si usaremos en este tutorial pero aquí están y luego lo que hacemos es aplicar una vez aplicado cerramos y ya podemos ver que nuestro tile lo ha dividido en porciones más pequeñas ahora lo que deberíamos hacer es añadir aquí una nueva ventana para tenerla ya a mano que realmente es una paleta de tiles iríamos a 2d tile palette si te lo genera en otra ventana lo arrastras y lo vamos a mover aquí que es donde me interesa a mí tenerlo a mano en nuestra escena le vamos a dar al botón derecho objetos 2d y vamos a crear un nuevo tile map por efecto te crea una rejilla y un tile map que a este tile map le vamos a llamar terreno con el tamaño que tiene por defecto está perfecto ahora lo que tenemos que hacer es añadir estos styles a nuestra paleta de tiles para poder ir pintando el terreno directamente primero tenemos que crear una nueva paleta le vamos a decir aquí tierra porque este es terreno de tierra lo creamos le decimos donde lo queremos que en este caso me voy a salir voy a crear una nueva carpeta que se llame tile palette y lo vamos a guardar aquí de esta forma ya tenemos aquí nuestra paleta ahora lo que hay que hacer es llenarla vamos a coger el primer trozo que es el superior izquierdo y lo vamos a soltar pues aquí por ejemplo nos va a pedir donde queremos guardarlo entonces vamos a la carpeta de antes del palet lo voy a soltar aquí podéis ponerle nombres y demás y los que identificar pero no es necesario porque simplemente vamos a querer pintar con ellos lo guardo y ya tenemos aquí nuestro primer tile hacemos lo mismo con el siguiente y lo mismo con el resto voy a ir colocándolos y ahora paso el vídeo deprisa para que no tengáis que tragarlos todo esto y de esta forma ya tenemos aquí nuestra paleta de tiles con los tales principales que vamos a utilizar aquí he diseñado otros tres con hielo pero de momento en este tutorial no lo vamos a ver esto es más adelante para ver el tipo de fricciones con el suelo y demás y hacer alguna prueba y ahora tal y como lo tenemos simplemente tenemos que coger la opción de brocha si no está seleccionada la seleccionamos como hemos dicho que cada porción de aquí ocupe 100 y este tile es de 100 va a ocupar exactamente un cuadro así que cogemos este de aquí por ejemplo vamos a pintar lo pintamos aquí cogemos ahora este vamos a pintarlo aquí para que quede más o menos un terreno igualado y esto lo pintamos todo así ahora cogemos el trozo de terreno del medio y rellenamos el resto de forma que si empleamos esto lo he colocado mal realmente sería este para que no se note el cambio con la rueda del ratón podéis directamente poner zoom quitar zoom y con esto ya tendríamos lo que es el escenario básico si le damos al play veremos que está funcionando si quisiéramos cambiar lo que es el fondo el color de fondo nos iríamos aquí en background de la cámara y lo ponemos del color que queramos luego igualmente vamos a colocar en otro capítulo un fondo veremos cómo funciona el efecto para las y demás pero más adelante aquí aceptamos en la previsualización de la cámara ya vemos que se está aplicando como toca y cuando lo demos a play ya nos va a cargar el color de fondo que le hemos puesto a nosotros pero el suelo en sí no tiene colisión entonces lo que vamos a hacer es añadir los colisionadores vamos a crear un time map collider de forma que ya tenemos los colisionadores lo que pasa es que si nuestro jugador lo pusiéramos a caminar por aquí seguramente se podría tocar contra las esquinas de estos colisionadores que por desgracia es algo común en unity para resolver este problema y que nos funcione bien lo que hacemos es además del time mac collider añadimos un composite collider automáticamente nos añade un rigidbody y le tenemos que decir que esté compuesto entonces en el time map le decimos que se utilice como un compuesto y de esta forma a ver cómo lo hacemos vale veis ahora ya todo funciona como un único colisionador de forma que no va a detectar cambios entre un tile y el siguiente si le damos al play vemos que esto se nos ha ido a tomar por el culo porque nos hemos dejado esto al decirle que tiene un rigidbody le hemos dicho que utilice físicas y una de ellas es la gravedad tenemos que decirle que sea un objeto de tipo kinemático de esta forma directamente pues se queda estático en pantalla y nuestro player puede ya caer sobre él y como creo que aún tenemos un poquito de tiempo vamos a dividir nuestro sprite del dinosaurio de la misma forma le vamos a decir sprite múltiple nos vamos a sprite editor aplicamos y aquí le tenemos que decir bueno aquí sale pixelado porque se ve en grande que no lo divida también en tamaños de celda y el personaje en concreto mide 105 x 128 cada sprite que he hecho mide esto entonces para que no lo corte de la cantidad que toca lo hacemos así le decimos slice 128 que me colaba y con el slice ya tenemos las partes cortadas correctamente ahora le damos a aplicar cerramos y ya tenemos nuestro jugador partido en trozos de la animación vamos a soltar el primero que es el estado quieto y como veis se queda muy pequeñito entonces es ir probando valores yo he visto que con un valor de 80 se queda de un tamaño aceptable luego aplicamos y ya lo tenemos aquí ahora como es un sprite que no tiene ningún tipo de movimiento pues lo damos a play y se queda flotando en el aire porque no hace nada vale salimos del play y lo que vamos a hacer lo primero es ir al sprite cambiarle el nombre y este va a ser nuestro player principal entonces ahora mismo sólo tenemos un sprite renderer lo que vamos a hacerle a continuación es añadirle un rigidbody 2d para decirle pues que esto tenga gravedad podamos hacer cosas con él y que tenga colisión vamos a agregarle de momento un capsule collider 2d este colisionador nada más ponerlo ya tiene la forma que nos interesa pero el personaje que he diseñado como no es igual por los dos lados pues aquí tiene la cola aquí el morro hay unos espacios donde no debía colisionar pero claro si hacemos esto luego vamos a tener otro tipo de problemas así que sacrificando posibles colisiones con un espacio que no existe lo vamos a dejar así si quisiéramos modificar la colisión nos vamos aquí a edit collider y aquí podemos hacer lo que nos da la gana con el colisionador si pulsamos control y luego uno de los puntos se ajusta a la rejilla y si pinchamos en un punto y pulsamos alt lo que hacemos es encogerlo de los dos lados voy a dejarlo como estaba y vamos a seguir aquí en nuestra carpeta de assets lo que haríamos es crear una nueva carpeta al que vamos a llamar scripts ya que para mover el personaje lo vamos a hacer directamente mediante programación ahora sí es importante que antes de empezar con todo esto tengas instalado un editor de código puedes utilizar el que quieras para ello tendrías que irte a edit preferencias y en external tools decirle qué editor quieres para editar lo que son los scripts yo tengo instalado visual studio 2019 es gratuito para instalarlo simplemente te vas a la página de visual studio te voy a dejar el link en la descripción por si te interesa te lo descargas lo instalas el community es gratuito te registras luego simplemente si no se te marca de forma automática pues lo cambias a visual studio vamos a cerrar aquí le daríamos botón derecho dentro de la carpeta de scripts crear y le daríamos a creer un cesar script a este script le vamos a llamar player controller los nombres son estándares en casi todos los proyectos entonces si lo dejáis así vais a tenerlo mucho más fácil si queréis buscar ayuda sobre un tipo de player controller de 2d 3d o cualquier otro tipo de juego pulsando intro se nos va a abrir visual studio ya lo tenemos abierto si tuviéramos varios scripts nos aparecerán en pestañas y este es el script de nuestro player controller entonces primero lo que hace es cargar las librerías del sistema que necesitamos empieza lo que es la clase y dentro tenemos dos apartados la función start que es la que se va a ejecutar nada más lanzarse el juego y sólo esa vez y luego update que es la que vamos a tener en cada frame también te lo dicen aquí en la descripción y desde esto ya podríamos empezar a escribir nuestro código para dar órdenes de moverse al personaje como lo vamos a dejar para el siguiente vídeo esto quedaría guardado podéis guardar con control s lo cerramos y aquí lo que haríamos es seleccionamos en nuestro player y dentro de todas las propiedades que tenemos podemos o arrastrar el script y dejarlo caer aquí o añadimos un componente y empezamos a escribir el player controller de esta forma le decimos que ya no se utilice nuestro script y nada más en el siguiente vídeo aprenderemos a mover al personaje con los cursores o un mando hacerlo saltar de una forma básica y si diera tiempo pues ya empezamos con las animaciones y le damos un poquito más de forma al juego me encantaría saber qué te ha parecido este curso así que si me lo quieres dejar en los comentarios perfecto espero que hayas aprendido y que sigas haciéndolo en los siguientes vídeos no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho ya darle a like si te ha gustado el vídeo pulsa la campanita si quieres que te lleguen avisos de los siguientes vídeos y no olvides compartirlo con alguien a quien creas que le puede venir bien este curso nos vemos en el siguiente capítulo un saludo